Hace un rato la pusieron por aquí, la garata, la voy a leer literalmente cómo está, y obviamente si quieres opinar, si no, pues me dice, mi amor Molo, esquipa esa pregunta y le metemos, pero Carlos Correa, tú sabes que también está también en la negociación, y acaba de, le hicieron una oferta de cinco años, 125 millones de dólares, obviamente también la rechazó. Obviamente con un tipo como Carlos Correa, tú has jugado con Carlos Correa, tú estuviste en el mundial con Carlos Correa, tú sabes la que hay ahí, él tuvo que ir a tercera base, entonces te dejó a ti el siobre, entonces Javi, ese fue para la segunda, creo que así fue, ¿verdad? Sí, sí, así fue. Tú entiendes que Correa está haciendo lo correcto en rechazar esta oferta de 125 millones de dólares, ¿tú crees que Carlos Correa se merece más dinero? Sí, lo apoyo, lo apoyo al 110%, lo apoyo. Carlos Correa es un jugador que le trajo un campeonato a la franquicia, un jugador que es tremendo campo corto, es un jugador de franquicia, sabe jugar en los play-offs, y el tipo es un matatán, ¿entiendes? A él, la va, mi respeto puede rechazar lo que le ofrecieron y que se vayan a agenciar, si se van a agencia libre, tienen mi apoyo, éxito esta temporada, que rompan, que maten, que se queden con el canto, para que al final del año se queden ellos con el canto, porque en verdad que ellos lo valen, ellos lo valen, ellos lo valen y no le pagaron los años anteriores, pues porque así es que funciona el béisbol, pero estos próximos años se lo tienen de pagar a un buen precio. Javi Baez también está en la misma, o sea, lo que quieres decir también se lo está diciendo a Javi Baez, he tenido oportunidad de hablar con Javi Baez infinidad de veces fuera de los micrófonos, y sí, obviamente le espero un contrato grande, y le encantaría que fueran también en los Chicago Cubs, pero también no se cierra la posibilidad de poder jugar en otra franquicia, pero él quisiera que fueran en los Cubs. Sí, no, los Cubs son tremenda franquicia y esa es la casa de él, ¿entiendes? Esa es la casa de Javi. Si Dios quiera y los Cubs le ofrezcan lo que él se merece y lo que él sienta que está bien para él y su familia, ¿entiendes? Que se olvide de los demás, lo que está bien para él y su familia, si sean 100, 200, 300, 400 millones, lo que sea que es bien para él y su familia, que lo haga, que tome la decisión por él y su familia, no por más nadie, no por complacer a una organización.